Bienvenidos a un nuevo vídeo a nuestro canal, el día de hoy tenemos un vídeo súper especial para ustedes en donde estaremos hablando con Jorge Gamba, nuestro agente migratorio de cómo se homologa la carrera de marketing en Australia en este caso les cuento que yo a nivel personal ya logré homologar mi carrera de marketing entonces aparte de toda esa información que ya tenemos pregrabada con Jorge aproveche para que me pregunten todo lo que quieran en los comentarios yo voy a estar dándoles respuesta a uno a uno porque igual como yo solo quiero hacer mi proceso, tengo información detallada que yo sé que les va a servir mucho a ustedes, parceros no olviden entonces suscribirse en la parte de abajo para que no se pierdan también las otras homologaciones y procesos de residencia que vamos a estar mostrándoles a todos Hey parceros, bienvenidos a un nuevo vídeo con Jorge Gamba, agente de migración registrado a la Mara el día de hoy tenemos con ustedes un vídeo muy interesante para todas aquellas personas que tienen profesiones relacionadas con marketing, publicidad y ventas entonces Jorge, bienvenido al canal de nuevo gracias por este espacio de nuevo, otra vez compartir información con los parceros que están aquí en Australia y en otras partes de Latinoamérica, bienvenidos la primera pregunta que tengo para ti es ¿qué es un marketing specialist o qué hace la persona de mercadio para Australia? bueno, entonces como te había dicho en los vídeos anteriores todos los oficios de la economía están codificados y tienen ciertos criterios el marketing specialist, especialista de mercadeo es la persona encargada de manejar las 4 P's precio, promoción, plaza, producto entonces esta persona no está involucrada en el vender día a día, está encargada en diseñar la estrategia de mercadeo entonces la persona que coordina campañas de mercadeo comisiona y analiza la investigación de mercadeo y el enfoque de esta persona es en crecer los ingresos de la compañía a través de sus estrategias de marketing ok, y esta ocupación está en demanda en Australia a nivel general o digamos que hay como alguna información un poco más específica para los parceros entonces, este oficio hoy en día está en la lista de baja demanda, en la short term list se me ocurre una pregunta muy importante para los parceros porque pues tenemos muchos parceros con diferentes tipos de perfiles y hay algunos parceros que son técnicos de mercadeo, hay otros que son tecnólogos entonces, académicamente, ¿cuál es el requisito para ser considerado un especialista de mercadeo? entonces, en Australia, el especialista de mercadeo es considerado una profesión nivel 1 aquí todas las profesiones tienen una jerarquía nivel 1, 2, 3, 4 nivel 1 significa que fuiste a la universidad como un médico, como un contador, como un ingeniero tienes que tener un bachelor que es un título profesional universitario si tienes un tecnólogo en mercadería, desafortunadamente aunque puedas trabajar, no lo puedes ejercer para propósitos migratorios tienes que subir al bachelor es el requisito de la entidad que valida este oficio al cual vamos a ver en la próxima diapositiva pero, debes de tener formación a nivel académica universitario pregunta muy importante para los parceros ¿cómo se hace la validación o la homologación de ese título? para que Australia nos reconozca como marketing especial entonces, como tú bien sabes, todas las personas que quieran presentarse al sistema de puntos o al sistema de patrocinio laboral permanente, tienen que validar la carrera la validación, el gobierno australiano le le da esta tarea a una entidad privada en el caso de especialista de mercadeo, la entidad se llama Veracés esta entidad te va a pedir a ti un título universitario relevante a tu carrera como por ejemplo, un bachelor, un título universitario en administración de empresas, en negocios internacionales con un enfoque en marketing ¿pero el enfoque debe ser académico o la experiencia también puede ser? académico ok, debe ser académico y después de este título que puede durar 3, 4, 5 años depende del país donde estudies debes de tener un año de experiencia post-título la experiencia durante el título, durante lo estudiabas disculpa pero no te sirve ok para propósitos migratorios Australia te cuenta la experiencia después de que te egresaste ¿esa experiencia se vence o no importa si tú te graduaste en 1980 y terminaste de trabajar en el 90 y después cambiaste de profesión? buenísima pregunta la experiencia para Veracés expira 5 años entonces, si fuéramos a lanzar tu validación hoy tenemos que irnos para atrás 5 años y contar al menos un año de experiencia y si tienes experiencia antes de eso sorry y si tienes experiencia ya mucho más antigua definitivamente no va a valer tiene que ser reciente porque Australia quiere asegurarse de que tus conocimientos todavía están vigentes ¿qué tal el caso de los parceros que tienen una profesión totalmente diferente? por ejemplo, psicólogos, administradores de visión humana pero tienen una especialización, un posgrado en marketing también cuenta es un título universitario sea especialización o maestría si es un título relevante a la mercadería y tienes un año de experiencia después de ese título o si tu título no es relevante porque también hemos hecho esto de que digamos una persona tiene un título universitario en psicología o en recursos humanos pero tiene mucha experiencia en mercadería porque en su vida laboral terminó trabajando en mercadería puede validar si no tiene uno si no, tres años de experiencia si el título no es relevante ok ¿es riesgoso o es muy común? no, es común es común porque como tú sabes mucha gente empieza a estudiar algo y termina ejerciendo otras cosas yo estudié leyes y terminé ejerciendo el seguro es un tiempo entonces mucha gente estudia algo que no es relevante a lo que terminan haciendo y el veracés y el veracés si el veracés no reconocen que eso pasa lo que lo quieren dejar perder es un personal muy calificado ok te dan la oportunidad de recuperar la validación así tu título no sea altamente relevante si tienes mucha experiencia post-título post-título super importante el veracés te va a pedir las notas traducidas cualquier documento que no esté en inglés debe ser traducido y la experiencia debe ser evidenciada por certificaciones laborales la carta donde tu ex jefe te dice Camilo, trabajo en esta compañía estas son las fechas en las que el ejerció el cargo el título del cargo los deberes el salario y la firma en el membrete de la compañía y evidencia de pago que dinero cambió manos desprendibles de pago declaraciones de impuestos fondo de pensiones estatus bancarios algo que te ate a ti y a la compañía evidenciando que el dinero cambió manos perfecto tú llevas esto en línea a veracés ahora veracés te va a cobrar a ti hoy junio 2020 968 dólares y te dan la respuesta en 3 meses pero como en Australia todo es negocio si tú pagas 1628 te lo dan en 10 días si tienes mucha prisa claro entonces por ejemplo si se tenencia la experiencia claro quieres entrar de una ok esta es la validación todos tienen que validar y en el caso del mercader es veracés cuando la experiencia es a nivel local es decir se desarrolla en Australia qué requisitos debe tener la empresa para la cual estás vinculado claro entonces no cualquier empresa te puede a ti dar una carta que fuiste un especialista de mercadeo porque cualquier amigo que trabaje en cualquier empresa te puede hacer la carta y el veracés lo sabe la empresa debe cumplir con ciertos requisitos que sea una empresa que tenga sentido que contraten personal de mercadeo idealmente una empresa de mercadeo pero también organizaciones grandes que tienen un departamento de mercadeo y ¿se pide algún documento como para demostrar eso? se pide un organigrama y el organigrama va a evidenciar la naturaleza de la compañía quién es trabaja para esta compañía qué tan grande era ¿eras tú y tu amigo o eran varias personas? entonces en el organigrama que debe estar el membrete de la compañía vamos a evidenciar que la compañía tiene el perfil para contratar un especialista de mercadeo y que no fue por ejemplo la panadería de tu tío o el taller de tu hermano fue una compañía seria que contrataba este oficio y que tú tienes el perfil académico y profesional para ejercerlo en Australia bueno Jorge entonces con base en mi información que nos cuentas nos surge una pregunta y es ¿se puede aplicar a cualquier ciudad a cualquier estado o digamos que los parcereros tienen que enfocarse de entrada a desarrollar como esta ocupación en un lugar específico? entonces este oficio debido a que está en baja demanda no está en la lista de alta demanda entonces no puedes hacer la visa 189 y tienes que apoyarte de algún estado o territorio que te ayude entonces ¿cuáles son los estados que a nivel de residencia permanente te pueden apoyar si eres un especialista de mercadeo? New South Wales Sidney te puede ayudar si tú estás viviendo en Sidney y tú tienes esta profesión Sidney te puede apoyar ok el requisito en Sidney es que estés viviendo allá es un requisito un poco vago y es un requisito un poco ancho por eso muchas personas podrían aplicar pero Sidney pero Sidney es el estado más competitivo entonces ¿cuántos puntos? necesitas al menos unos 80 85 puntos para que Sidney te invite pero puede invitarte como especialista de mercadeo tengo varios clientes en esta también el estado de South Australia de Australia del Sur Adelaida Adelaida te dice ok yo te puedo invitar si tú estudias algo relacionado con la mercadería en Adelaida o si ejerces la mercadería en Adelaida ok Tasmania también te puedo invitar si tú haces dos años de estudio en Tasmania o ejerces la mercadería seis meses full time full time ¿sí estás en visa no? seis meses no solamente full time si estás en visa de estudiante obviamente no puedes estar full time tendrías que estar digamos ser la pareja de una persona que estudia maestría para que tú trabajes full time o de pronto en la visa de posgrado o en la visa de patrocinio laboral y en este caso es posible trabajar un año y un año part time o sea medio tiempo y ya digamos que el número de horas sería equivalente a las horas que ellos demandan no ok el requisito de Tasmania es estricto seis meses full time ok perfecto y el territorio norte que hace dos semanas en la grabación de esto estamos en junio de 2020 y hace dos semanas avisaron de que ellos van a cambiar el requisito del Northern Territory y te van a dejar pasar a la residencia si estudias dos años en el Northern Territory en Darwin entonces están volviendo cada vez más estrictos porque los estados compiten entre sí por estudiantes internacionales el estudiante internacional es una torta gigante y todos los estados quieren una una atajada pero a Melbourne ya sirve de toda la atajada más grande y esos estados también quieren un poquito de eso y te invitan si tú inviertes tu dinero y tu tiempo allá perfecto ahora te acuerdas de que estas dos visas son la residencia permanente parcelos porque tienen el 1 al frente esta visa tiene un 4 al frente es la temporal es la regional entonces ¿cuáles son las áreas que son regionales? todo lo que no es Melbourne todo lo que no es Brisbane todo lo que no es Sydney el resto de Australia es regional Atlanta es regional Gold Coast es regional Darwin es regional Jerome que queda aquí a media hora es regional ¿qué zonas regionales te pueden invitar si tú eres un especialista de mercadeo? la zona rural de New South Wales si has trabajado un año en esta zona como especialista de mercadeo la zona rural de Victoria hace dos semanas invitaron a mis clientes en la zona rural de Victoria porque tenía una oferta laboral en la zona rural de Victoria es un requisito un poco más flexible la zona rural de Queensland si haces maestría o si ejerces la mercadería tres meses full time y tienes una oferta laboral y Adelaida si ejerces la mercadería o estudias en Adelaida también en Tasmania si estudias un año en Tasmania o si ejerces algo que esté en la lista seis meses full time aún así no sea la mercadería ok super claro entonces de todos los requisitos rurales el más fácil en teoría es Victoria pero tienes que tener la oferta laboral muchos de los estados ahora se están moviendo hacia esta tendencia de que tenga su oferta laboral porque el miedo más grande de Australia es darte la visa y que luego tú te tienes al desempleo ellos quieren saber que tú vas a tener un lugar donde ejercer ¿qué otras ocupaciones pueden utilizarnos para aplicar en su proceso de residencia? entonces el gobierno australiano codifica todas las ocupaciones que ellos han identificado que son ocupaciones legítimas en códigos de seis dígitos los primeros cuatro dígitos significa el grupo o la familia en la que está esta ocupación la ocupación de especialista de mercadeo en la codificación ANSCO que es una codificación que compartimos con Nueva Zelanda porque tenemos un sistema de migratorio muy similar entonces es 225113 ahora todas las ocupaciones en este grupo 2251 como por ejemplo especialista de publicidad son un poco intercambiables el especialista de publicidad se enfoca más como en la ejecución del plan de mercadeo el especialista de mercadeo hace la estrategia está detrás mientras el especialista en publicidad está enfrente y se preocupa de presentar el producto ahora llegan muchas personas y dicen yo fui asesor asesora comercial en la vivienda ¿puedo aplicar? la respuesta es desafortunadamente no esta ocupación no está en la lista y a no ser que tus labores sean 70% alineadas a lo que hace un especialista de mercadeo no podrías utilizar tu experiencia en esta ocupación si tienes formación académica o has ejercido como administrador o administrador de empresas esto es diferente al ser especialista de mercadeo porque el especialista de mercadeo se enfoca en una sola área que es las 4 P's producto plaza promoción precio el administrador está viendo cómo administrar el negocio ¿hay algunas ocupaciones específicas para las personas con este perfil? si estudiaste en una universidad debes dar un enfoque o debiste haberle dado un enfoque en mercadeo en publicidad o en relaciones públicas pero en sí en sí administrador de empresas como tal no es una carrera que esté alineada a un oficio de la lista y desafortunadamente muchas personas que estudian administración de empresas terminan en Australia empezando desde cero haciendo la carpentería la yesería chef manager de restaurante cosas así ventas técnicas la única ocupación de ventas técnicas es la que se ocupa de las ventas de productos educacionales pero mucho cuidado esto no es el agente o el asesor de educación que te vende el curso esta es la persona que le vende a una institución educacional un software un programa de educación entonces esta no entra como el mercado y además las ventas es la ejecución del plan de mercadería ahora si estudiaste negocios internacionales es una buena carrera pero desafortunadamente también es una carrera que es muy genérica y que no está alineada a no ser que le des un énfasis a alguna de estas profesiones porque digamos tú estudias contadoría te vuelves contador tú estudias carpintería te vuelves carpintero tú estudias negocios internacionales no te vuelves un negociante internacional es simplemente una carrera como una licenciatura en artes entonces desafortunadamente a no ser que le des un énfasis el mercadeo no contaría desde la experiencia desde el énfasis académico ok si tienes esta tendrías que complementarla con tres años de experiencia perfecto ahora profesional en relaciones públicas manejas la comunicación de una compañía al público esta tiene su propio código 22531 esta hace parte de otra familia diferente a los especialistas de mercado o de publicidad entonces si le des un enfoque a tu carrera en esto debes de haber trabajado un año como profesional de relaciones públicas para poder valerla en esta no puedes como combinarlas a no ser que tengas mucha experiencia en mercadeo ok entonces para resumir la mejor manera de validar especialista de mercado es haber estudiado un título universitario y darle un énfasis en mercadería y tener un año de experiencia en esto en los últimos cinco años porque recuerda la experiencia se expira y los caminos migratorios para un especialista de mercado están a nivel estatal en Sydney Adelaida Tasmania Darwood y a nivel regional en Victoria Rural en New South Wales Rural en Queensland Rural y en Tasmania y en Adelaida de todos ellos me quedo con Adelaida no me voy a ir parceros bueno Jorge muchas gracias entonces por la información esperamos a que a los parceros les sirva mucho esto dejen todos los comentarios y dudas que tengan en la parte de abajo no olviden suscribirse y cuéntenos que otras ocupaciones les gustaría ver entonces nos vemos hasta la próxima chao parceros ¡Gracias! ¡Gracias!